Sucedió hoy en Caracol Guaviare. Alternancia en los colegios rurales. ¿Cómo va a funcionar? Esto lo explica el secretario de Educación Departamental, Alexander Quevedo. Tres instituciones oficiales estarán en alternancia. También seis centros educativos que está administrando la diócesis. Y nosotros ya estamos esperando que el ministerio nos envíe los recursos para dotarlos de todos los elementos de bioseguridad. La Agencia Nacional de Tierras adelanta el levantamiento topográfico en Calamar. ¿Qué comunidades se benefician? Habla el alcalde Giovanni Garcés. Los proyectos agroforestales, agropecuarios y la sostenibilidad de las familias afro están dentro del Consejo Comunitario. En reconocimiento a un esfuerzo de una comunidad que por años ha venido organizándose y pidiendo, digamos, esa formalización de terrenos. Así opina la gente. En la sección es el colmo. Es el colmo. Mire esta pandemia tan horrible que estamos. Uno se está cuidando y hay mucha gente que no utiliza tapabocas. ¿Por qué no reaccionan? Hay personas también que salen de esas palmas y sin nada de tapabocas. Síganos en las redes sociales como Guaviare Estéreo. Hoy por hoy Guaviare. De lunes a viernes en Caracol Radio 102.3 FM.